Esto es Más del Tanque, de Shark Tank México. Sí, ya sé lo que deben estar pensando. Otra aplicación para restaurantes. Pero créanme, en este caso es diferente. Salí de la carrera, creé una empresa de software. Hicimos software a la medida. Solamente para clientes medianos, cosas muy específicas de programación avanzada. ¿Por qué estoy empezando esto? El problema es que no es escalable. ¿Por qué? Porque es ir con un cliente, nada más, desarrollar lo que él quiere y nada más. Más preguntas. A ver, platíquenme un poquito. ¿Qué son? ¿Ingenieros en qué? Somos amigos. Yo soy ingeniero en sistemas y me dedico al desarrollo de software y de algoritmos de alto nivel. Yo soy físico y astrónomo. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué haces haciendo esto? Tengo muchos intereses, también me divierte. O sea, yo no cobro en la empresa, mis socias sí cobran. Más respuestas. ¿En qué universidad estudiaste? En el estado de Morelos, en la Universidad del Sol. ¿Con qué promedio saliste? Con 8.7. Ok. ¿Qué tiene que ver promedio? ¿Qué tiene que ver todo eso? Para ver la calidad de programación. Hablando de historias, ¿eh? Astrónomo. Momentos más difíciles. Una de las razones por las que buscamos también vender este proyecto es porque tenemos más proyectos ya pensados que surgen a partir de la misma tecnología y pues queremos desarrollarlos. Es como nuestra forma de fondear nuestra empresa. Nosotros también tenemos, creo que los dos caminos están recorridos. No, pero a ver, como recomendación, o sea, a un inversionista se siente mucho más seguro con alguien que está apasionado en el proyecto en sí. Y el puro hecho que digas que vas a hacer otras cosas después, es bien. Que este proyecto es nada más para fondear los siguientes proyectos. Y que además no está claro por ningún lado. Los inversionistas queremos saber que el corazón de los emprendedores está 100% metido en ese producto y en ese proyecto. Se me bajó el ritmo cardíaco. Qué pano. Momentos más jocosos. A ver, ¿el afloja todo? ¿De qué se trata? Para que te alivianes, carnal. ¿Es para aflojar a alguien por si se aprieta? Para que afloje. ¿Afloja hasta él o la más apretada? Oye, pues que se tomen unos, ¿no? Para que te aflojen en la negociación. Como yo ya me los tomé, ahí les va. Desde que abrí mi cajita, los vi a ustedes, vi tu playera, vi los productos. Y te tomaste tus pastillas de ese pan de jabón. Y eso que no le hemos dado el afloja a todo, ¿eh? Esas te las voy a dar a ti, te voy a decir por qué. Porque ahí te va mi oferta. No, no, te voy a decir por nada. Es simplemente por la oferta. Más momentos de negocios. Ahora, no nos estás invitando a tu negocio grande. Estás invitando nomás a lo de los barcos. No es cuestión de que no te invite al negocio grande. Es un negocio que por más que vayas a invertir, ni necesito dinero, ni realmente es algo que vaya a escalar. O sea, que te convenga a ti como inversionista. O sea, entonces déjame entender. Tú hiciste un negocio de hacer softwares a la medida. Dijiste, esto no es tan escalable porque tengo que ir cliente por cliente. Quiero hacer mi software propietario para hacerlo masivo y crecer mucho más el negocio. Sin embargo, tu negocio anterior va bien. Muy bien. ¿Qué tan bien? Generó más o menos ocho millones de pesos anuales. ¿De venta? De venta. Y una utilidad casi del 40%. Porque estamos captando ese México vivo, esas tradiciones, esa cultura popular y urbana que la verdad yo vi que se están perdiendo muchas cosas de nuestras frases. Dale de los famosos chochos desapendejadores, Pájito. No, dale otro flojatodo. Por eso te digo que la flojatodo lo iban a tener que tomar ustedes, pero va a valer la pena. Por el 40. ¿En vez de cuánto? 15. Dale una y una desapendejadora y aflojatodo. A ver, quiero entender tu impresión. ¿Le vas a hacer un adendum de publicidad, de escalabilidad? Por eso estás pidiendo el 50%. ¿Tú me entendiste la propuesta? Bueno, yo sí quiero entenderla también para ver si le puedo hacer una contrapropuesta. Su propuesta es el doble que la tuya en todo. Pero mencionaste algo de publicidad, no sé qué. No, no, no. ¿No? Ah, bueno. Suena como que van como cinco años tarde. Suena. Pero también... ¿Sabes por qué lo dice? Sí. Porque la azucarera y la cafetera son del... Son del peltre. Son del Titanic, güey. No, suena como que van cinco años tarde, pero hay cosas interesantes. Entonces, vamos a pensar que la parte de la aplicación es una y la parte de la publicidad, la que se va a encargar de traer a los restaurantes y a los usuarios es otra. Esa necesitamos conseguir a alguien, que yo lo... Lo podemos hacer, lo podemos conseguir, que se quede con un porcentaje grande. Y la aplicación, que nos la quedemos de socios... Porcentaje de la venta. No, un porcentaje de la aplicación grande. Pero el control nos lo quedamos nosotros con un porcentaje más chico. Los invito a regalar el 70%. Vamos a dar junto a una entidad del 70%, donde podamos también participar, pero se va a requerir de tanta inversión... ¿Con cuánto porciento vas a participar en la entidad que tiene el 70%? Digo, para hacernos más bolas. Posiblemente nada. Ah, ok. Momentos más picantes. A ver, es que ahorita dijiste algo interesante. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo meterme a ayudar? Sí. ¿Por qué no les haces la oferta del 30% y el 70% y que en una decisión conjunta de los tres, que los tres voten y por mayoría, en caso de que llegue ese rey mago que platicas, que los va a meter en todo el país? Y además se llevan un socio, fíjate, muy fácil, cero necio, que entiende las cosas rápido. Que no discute. Que tiene una bola de cristal. Si me dejan de interrumpir... Fíjate que tiene una bola de cristal que sabe que va a llegar un rey mago. A ver, ¿por qué no te pones...? Andas tú y Patricia muy platicadores. Platíquense algo en lo que nosotros que seguimos dentro hablamos del negocio. Vamos a hablar de Rodrigo, padre. Sí, a ver. Me parece muy bien.